Vamos a dar un apoyo financiero para que esa organización pueda organizar un torneo que va a durar dos meses, de abril a junio. Hay cuatro divisiones con hasta 68 equipos. Entonces, la idea es tener un torneo apoyado por nuestra embajada para dar un poco más perfil a la idea de dar oportunidades a las chicas y las mujeres peruanas para que ellos puedan también participar en este deporte. Estamos usando fútbol porque sabemos que a todos los peruanos les encanta el fútbol, sobre todo con la selección yendo a Rusia. Pero el mensaje es no solo dar oportunidades para peruanas para participar en fútbol, pero en muchos otros deportes y también en la vida económica, dar oportunidades a la educación también.